y hola a todos estoy aquí en el nuevo vídeo en directo de una protagonista de 2010 cuál era el 2010 pues 2010 sí y bueno carlos cocles atrás vale ya está yo creo que quería ser elegir tú cabrón sí no y santina valenda aleatoriamente vale elegidos la rachelmenia o qué que nos juegamos título bueno pues vamos allá carlos párate y bueno a ver si empieza el combate a ver a ver a ver bien vale hey hola campeón amigo fupa yo soy este yo el otro yo el feo el que se copia de mi oh macho yo me puse que está ahí te me has puesto la misma crista prácticamente los mismos pantalones oh tiene el gts retrasado no me toques cabrón que no me toques que no me toques que no me toques lo pillas lo pillas que no me toques que no me toques the fucking fact go to sleep go to sleep y vamos a ver si podemos seguir bien holo wow no 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 atrás atrás esto es de un gel inacer Cel de escapar por encima de la faula, celda, como la queréis llamar. ¡Oh, quítate, Carlos! ¿Dónde estaba yo? Cosi, hombre. ¡Cogí, pollas! ¡Eh! ¡Tú me relajé! ¡Oye! ¡Como, macho! Una hostia, ¿eh? Una hostia así. Toma. ¡In your fucking mother fucker! ¡Faca! ¡Eh! ¡No! Ahora si lo hago bien, ya, ya la hostia. ¡Joder! ¡Eh, cabrón! Si sigue viendo, vale. ¡Oh, me ha salido, por favor! ¡Está en un premio! El carácter no es más lo que sentí, ¿no? Al suelo. Al suelo. No tiene, no tiene mi idioma. Oiga. ¡Hala, cagó! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí va! ¡Oh, pero no te muevas, mendrugo! ¡Oh, retrasado! Ahora vienes a por mí, que te empare un culo. Y que haganes muchos más. ¡Venga! Feliz de sueño, sendiente, increíble. ¡Oh! ¿Qué es la ciencia, carpi? ¡Viva! ¡Viva! Pero, que no vayas a por Santini y Jetta. ¿Por? Le digo a mí, a mi muñeco. Vale, vale. ¡Súper! ¡Súper enrico! ¡Oh, por favor! ¡Es que soy la hostia! ¡Ahí va, qué mal! ¡Ahí va, qué bien! ¡Ahí va, qué bien! ¡Dios mío! ¡Si es que soy la hostia! ¡Soy tan bueno que metí desde arriba para... para darle otra vez. ¡Mierda! Me siento mucho, Carlos. Pero tenía que terminar así. Lo nuestro nunca funcionaría. ¡Ahí va, qué mal! ¡Mierda, te querías ir contra una cuerda ya! ¡Te querías ir contra una cuerda! ¡Oh, pero ahora no! ¡Jetta! ¡Es que es tonto! ¡Tontoco! ¡Tontaco! Y llevamos ya... ¡Uy, seis minutitos! No está nada mal. Ni medio, me imagino. Algo así. No puedes hacerse el remate. ¡Corrádselo! Es que mi remate es muy difícil de hacer. El bueno. ¡No! ¡No!